¿Trabajas en tu día a día con PDFs y necesitas poder editarlos, juntarlos, separarlos, meter numeración de páginas, convertirlos a otros formatos, entre muchas otras cosas? En el vídeo de hoy te presento la herramienta ILOVEPDF, online, gratuita y que te va a sacar de apuros en más de una ocasión. Si quieres conocer cómo se utiliza, quédate, que empezamos. Vale, pues ya estamos dentro de ILOVEPDF, que es la página web o la herramienta online que vamos a ver hoy y nos va a permitir trabajar con PDFs de muchísimas maneras. Como veis aquí en la home, cuando entráis a la web, tenéis aquí algunas de las opciones que ofrece esta herramienta. Luego, una vez que entréis, echadle un vistazo para ver cuáles son las que os convienen a vosotros, pero aquí veis que hay muchísimas cosas, cosas muy interesantes como por ejemplo, pues nos permite unir PDFs, nos permite dividir PDFs, también podemos comprimirlos cuando tenemos PDFs que ocupan muchísimo y no los podemos enviar. Pues dentro de la herramienta también podemos trabajar con esta parte. Luego podemos convertir, transformar de PDF a Word, a PowerPoint, a Excel, en fin, muchas herramientas. Otra cosa interesante es que podemos numerar páginas, podemos bloquear nuestros PDFs, ordenarlos, en fin. Un sinfín de cosas que yo os recomiendo que entréis, le echéis un vistazo para ver cuál es la que os conviene. Yo hoy, para el tutorial, lo que os voy a enseñar, vamos a trabajar con algunas cosas para que veáis un poco la dinámica de la página y lo que vamos a hacer es dividir un documento, unirlo, numerarlo, protegerlo y convertirlo a PowerPoint. ¿Vale? Van a ser estas cinco cosas, pero bueno, ya os digo que como veis hay muchas cosas más. Antes de empezar, quiero enseñaros qué es a lo que tenéis acceso con la cuenta gratuita. Si os venís aquí y le dais a precio, os van a aparecer los planes que ofrece la herramienta, que tenéis uno gratuito y tenéis dos de pago. ¿Cuál utilizar? Pues depende de las necesidades que tengáis. Si le damos aquí a herramientas incluidas, veis que aquí tenéis la comparación y realmente en cuanto a herramientas, lo que no nos incluye son estas dos opciones de aquí, pero todas las demás sí. Entonces, si vosotros podéis sobrevivir con estas, que son casi todas, pues oye, adelante. ¿Vale? Luego tenéis aquí la parte de tareas ilimitadas y la limitación y el cambio, sobre todo, viene por el tamaño de los archivos que podemos utilizar y el número de tareas. Por ejemplo, en este caso, veis que en unir PDF podemos utilizar 25 archivos y aquí son 200 y el tamaño, en el caso de la licencia gratuita, pues va de 100 megas a, en el caso de la de pago, que es un giga. Pero bueno, ya os digo. Mi truco cuando estéis trabajando con la licencia gratuita porque no os hace falta es que abráis la ventana en incógnito, ¿vale? Para que no reconozca cookies, que es una sesión nueva, todo sea fresco. Pero ya os digo que si trabajáis muchísimo con PDF y vais a tener que editar, toquetear sin límites, meteros aquí porque ya os digo que es muy barato. Además, veis que el precio anual son 48 euros, que no es nada, y esta que es la Premium Pro son 72 al año, que realmente nos supone un gasto muy grande. Entonces, una vez visto esto, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es enseñaros cómo se puede dividir un PDF. Entonces, pinchamos y siempre se os va a aparecer una página de este estilo. Otra de las diferencias que hay entre la cuenta gratuita y la Pro es que en la gratuita hay anuncios, pero bueno, sinceramente, se puede vivir con ello. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es o bien seleccionar un archivo o bien arrastrarlo, ¿vale? También nos permite la opción de traérnoslo desde nuestra cuenta de Drive, todos aquellos que, me imagino que sí, pero si no conocéis lo que es Drive, os dejo por aquí el tutorial para que podáis echarle un vistazo para ver cómo podéis trabajar en la nube, lo cual esto os facilita mucho las cosas, y si no, también podéis trabajar con los archivos que tengáis en Dropbox. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es darle aquí a seleccionar archivo, le damos al que queremos y ya lo tendríamos. En este caso, veis que aquí tenéis la opción de dividir por rangos, extraer páginas, ¿vale? Si le dais aquí a dividir por rangos y vosotros le dais aquí a rangos personalizados, que es lo que está, podríais añadir rangos, ¿vale? De trabajo, pero bueno, creo que es mucho más fácil si lo que queréis es dividir, olvidaros de los rangos, os venís aquí a rangos fijos, veis que ahora os está seleccionando cómo va a quedar la división de páginas, además aquí abajo os dice que el PDF se va a dividir en otros dos, o si no, si queréis extraer páginas, que esto pues en este caso os lo va a coger entre dos, pero imaginaros que tenéis un documento de 150 páginas de la que solo os interesan 10, pues podríais hacerlo aquí, ¿vale? Da un poco igual, elegéis la opción que queráis y simplemente lo que tenéis que hacer es darle al botón, aquí ya te confirma que el botón ha sido dividido, etc., y ahora podéis descargarlo o si no, tenéis también estas opciones de guardar en Drive, compartir el enlace, Dropbox o eliminarlo si no queréis. Luego os enseño este menú, pero ahora simplemente le vamos a dar a descargar el PDF dividido. Con un simple clic veis que os aparece aquí en un archivo zip y una vez que lo hemos descargado dentro de la carpeta, los localizamos y veis que lo tenemos por separado. Vamos a ver ahora la utilidad contraria que sería unir PDFs, pinchamos aquí y veis que la imagen es exactamente igual, sigue el mismo formato, aquí lo que pasa es que en este caso es unir archivos. Vamos a seleccionarlo o arrastrarlo como veíamos antes y seleccionamos los dos documentos, le damos a abrir y veis que nos aparece aquí. En este caso son solo dos hojas, pero si tuviéramos muchas más y quisiéramos ordenarlas de manera distinta, es tan fácil como seleccionar y arrastrar. Además, si le dais aquí al más, tenéis la opción de importar archivos desde distintas fuentes, tan fácil como elegiendo, pues por ejemplo, vamos a darle, son las mismas, pero le damos otra vez para que veáis, se nos cargaría y yo ahora aquí puedo jugar como quiera con esto. Y aquí, si quisiéramos ordenar archivo por nombres, le damos aquí y nos lo ordenaría, aquí ya está ordenado. Entonces, una vez que lo tenemos, le volvemos a dar al botón y ahora podríamos descargarnos el PDF si ya hubiéramos acabado, si esto es lo único que queremos hacer, le damos a descargar el PDF, pero si nosotros queremos seguir trabajando, le damos aquí a los tres puntos y es que nos aparecen otras opciones. Ya dentro de este documento, sin tener que volverlo a cargar, entonces aquí, por ejemplo, tenemos la opción de insertar los números de páginas, meter una marca de agua, tenemos la opción de rotarlo, protegerlo, en fin, distintas opciones. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es, por ejemplo, enseñaros cómo sería si lo numerásemos. Una vez que estamos dentro, veis que aquí nos aparecen todas nuestras páginas, recordad que anteriormente lo que hemos hecho ha sido duplicarlas, ¿vale? Como si fueran, pero bueno, pensad que son distintas. Y ahora aquí, a mano derecha, nos dice que elijamos el modo de página, si es página única, si es doble cara, la posición, ¿vale? El puntito rojo nos dice dónde va a estar la numeración, si le damos aquí abajo. El margen, recomendado, pequeño, que está más pegadito al filo, o grande, que está más separado. Dejadlo en recomendado, o sea, salvo por algo específico, tampoco es muy locoso. La página, ¿vale? Si queremos empezar desde el 1 o queremos empezar desde el 2, por ejemplo, si yo no quisiera tener en cuenta la portada. Luego tenéis la opción de cómo se ve esa numeración. En este caso, pues solo se vería el 1, 2, 3, 4, pero puede ser que ponga página 1, página 2, en fin, lo que queráis. Y además, si queréis personalizarlo, pues también podéis hacerlo, ¿vale? Pero bueno, esto simplificaos todo lo posible, porque si no, no tiene ningún sentido. Y una vez que lo tenéis, simplemente le dais aquí a insertar números de página, trabaja, y si ahora le damos a descargar el PDF numerado, veréis que aquí, como le hemos puesto la opción, página 1 de 4, página 2 de 4, página 3 de 4, y página 4 de 4. Ya lo tendríamos, ¿vale? O sea, súper fácil. Y cuando tengáis un documento que tenga 200 páginas, pues imaginaros lo práctico que es esto. De la misma manera, si nosotros quisiéramos proteger el PDF, le vamos a dar aquí, y veis que es muy fácil. Lo único que nos pide es que introduzcamos la contraseña y luego la repitamos. Vamos a poner Hola, 1, 2, 3. Aquí la ponemos igual y le damos a proteger. Vamos a darle a descargar PDF protegidos, lo abrimos, y ahora nos dice contraseña obligatoria. Si yo pongo una contraseña mal, me dice que no, y solo me permite abrirlo si pongo la contraseña buena. Por lo que, súper fácil y súper rápido. Y ahora lo último que os voy a enseñar, simplemente para que veáis la dinámica, pero ya os digo que entrad y utilizad aquello que a vosotros os haga falta, es como podríamos, por ejemplo, convertir este PDF a PowerPoint. Si os venís aquí, le dais PDF a PowerPoint, seleccionamos el archivo, vamos a darle, por ejemplo, solo a esta página, ¿vale? No al archivo completo. Y una vez que ya lo tenemos, podemos seleccionar más archivos, lo mismo que hemos visto antes, convertir. Cuando ya lo tenemos, descargamos. Veis que aquí se nos ha descargado, y si ahora seleccionamos, veis que ya se nos habría bajado en PowerPoint, y podríamos trabajar con ello, ¿vale? Puede ser que haya fuentes que no sean iguales, puede ser que haya cosas que se cambien un poquito, pero bueno, también es normal, ¿vale? O sea, esto es magia avanzada, pero todavía hay cositas que puede que no sean iguales, más que nada, porque a lo mejor hay fuentes que en Canva hemos usado que PowerPoint no las reconoce, o sea, puede haber mil cosas. Pero bueno, con esto ya vais a poder editar vuestro documento. Acordaos también, si no tenéis PowerPoint, que si necesitáis editar un documento en PDF, podéis hacerlo utilizando Google Docs, tal y como veíamos en el tutorial que os dejo por aquí, por si queréis ir a echarle un vistazo. Y con esto ya lo tendríamos. Como veis, es súper fácil de utilizar, no me he metido en detalle en todas las cosas que se pueden hacer, porque veis que todas siguen la misma dinámica. Espero que te resulte de utilidad y la incorpores en tu día a día. Déjanoslo en los comentarios si es así. Si os queda cualquier pregunta, igual nos la podéis dejar en los comentarios. Si el vídeo os ha gustado, dadle un like. Y si queréis seguir aprendiendo sobre otras herramientas que os van a venir muy bien en vuestro día a día a la oficina, no te olvides de suscribirte al canal, porque subimos vídeos como este todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!